De Jalisco a Nayarit, de Colima hasta Sonora Por el guerrero me he paseado, por el estado de Hidalgo, Yocatán, Puebla y Morelos Chapas, Coahuila y Durango, Veracruz y Matamoros Aquí les brindo mi canto, al Distrito Federal y a mi lindo Guanajuato México de mis ensueños, patria libre y soberana Qué bonitos sus estados, con sus hembras mexicanas Soy mestizo por herencia, tengo sangre de un azteca, mexicano hasta las cachillas De los pies a la cabeza Que me toquen con la banda, que compose la isla, que retumbe la tambora Por la cumbre y marina, que llegue hasta Mezquiti, el saludo musical Y que se lo lleve el viento por allá, por Michoacán Tamaulipas y Chihuahua, Culiacán, Quintana, Roca, Peche y Aguascalientes Tampico y Querétaro, en mi San Luis Potosí, se quedó mi corazón En Tabasco y mi Tlaxcala, y también por Nuevo León México de mis ensueños, patria libre y soberana Qué bonitos sus estados, con sus hembras mexicanas Yo mestizo por herencia, tengo sangre de un azteca, mexicano hasta las cachillas De los pies a la cabeza